Música Toda una fiesta popular se vivió en el distrito de Maras, provincia de Urbamba, con motivo de la entrega de la obra de restauración y puesta en valor del monumento virreinal religioso Templo Mayor San Francisco de Asís. Las comunidades campesinas y la población urbana participaron activamente en las diversas actividades desarrolladas por tan importante fecha celebrada el día viernes 23 de febrero. La alegría de los moradores se inició con la procesión del Patrón San Francisco de Asís, quien recorrió el perímetro de la plaza principal y estuvo acompañado de diversas danzas folclóricas propias de esta zona, que eran interpretadas por jóvenes feligreses. Música Luego que la venerada imagen ingresara al recinto religioso, se ofició la Santa Misa, que estuvo a cargo del arzobispo de Cusco y finalmente se cumplió la ceremonia protocolar de entrega. Música La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Luego de cinco años de intenso trabajo y con una inversión de más de 6.824.000 soles, concluyó los trabajos de restauración integral y puesta en valor del monumento virreinal religioso Templo Mayor San Francisco de Asís, la herencia arquitectónica colonial más imponente de este distrito. Música De acuerdo al informe del residente de obra, arquitecto Carlos Galimberti Flores, los trabajos de restauración se iniciaron en julio del año 2013 y concluyeron en febrero del 2018, lapso en el cual el Templo Mayor San Francisco de Asís, de Maras, fue intervenido de manera integral. Música El estudiante técnico de literatura cuenta con la aprobación mediante resolución electoral número 001 Dirección Desconcentrada de Cultura MC de Augusto del 8 de junio de 2013 y la resolución electoral número 001 del 10 MC de Augusto, también del 8 de junio de 2013, que autoriza el inicio de las obras de restauración en el Templo Virreinal de San Francisco de Asís, de Maras. El monto total de la violación determinada a nivel de perfil asciende a la suma de 6.236.530 soles, que posteriormente viene, como ya, desde empresas voluntarias, se mantiene resumiendo y con detallado con un banco de 7.435.380, con el que se utiliza la salida de nuestra presión y se ejecuta durante 4 años y menos. El proyecto inicialmente estaba considerado para 3 años, debiendo haberse publicado las asignaciones y se necesitan distritales, y luego se va a hacer lacribedración, pues lame Edición de la Universidad de Municipal, que también se va a hacer el asignación y luego se va a hacer el asignación de la Universidad de San Francisco de Agenda Esto es en el conjunto! en mi cuenta de la depresión y una promocionada y en la emana de la Universidad de la Universidad de Madrid y el problema de la Universidad de Mar��a es una transformación de la zona de la Universidad de San Francisco y en la Universidad de la Universidad El expediente de la Constitución se aprueba como resolución de la Constitución de 1845 de 2007 de la Dirección Desconcentrada de la Cultura de Fuso, en el César, y el espacio de la Constitución de 1817. El Templo Mayor San Francisco de Asís fue construido aproximadamente en el año 1556 sobre una huaca inca como parte del proceso de extirpación de idolatrías indígenas que promovieron los sacerdotes españoles. Las piezas líticas de la huaca inca fueron reutilizadas en la construcción del templo, siendo ubicadas en la cimentación y sobrecimentación de la estructura arquitectónica. El recinto religioso cuenta con ingente cantidad de obras de arte, entre pinturas de caballete, esculturas policromadas, retablos, marcos dorados, pintura mural y altar mayor, la mayoría de ellas atribuida al artista indígena Antonio Sinchirroca. Este valioso patrimonio artístico de la época colonial ha sido cuidado y protegido por varios siglos por los pobladores del distrito, organizados en hermandades de celadores que cumplen importantes funciones en la parroquia y en el propio recinto religioso. El titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Dr. Vidal Pino Zambrano, invocó a la población y autoridades mareñas a cuidar y proteger este monumento histórico, ya que su inmenso patrimonio artístico es de valor incalculable. Quiero, en primer lugar, destacar la presencia de don señor Richard, quien permanente ha estado atento al avance y el desarrollo, no solamente de esta obra, sino también de otros compromisos que tenemos con la institución para poner nuevamente en valor todo el capital histórico y patrimonial religioso que tenemos solamente en la ciudad de Cusco, sino también en toda la región. Y al mismo tiempo también quiero resaltar la presencia de todos los padres que han hecho un enorme esfuerzo para asistir desde distintos lugares para darnos este marco reflexivo que es muy importante para ir renovando de parada permanente en nuestra fe y nuestro compromiso con el Señor, nuestra fe y nuestro compromiso con el mundo. Finalmente, como no dijo el arquitecto, tarea cumplida, pero no podemos decir que tarea finalmente cumplida, porque queda la tarea, va a quedar la tarea permanente, de estar muy atentos a cuidar, tenemos que conservar, porque lo que queremos ahorrar es una verdadera memoria que nos ha llevado a los otros padres. ¿Qué es lo que queremos que hacemos nosotros cuidar? Por eso, mejor, para que no haya accidentes, para que no haya incidentes, que nuevamente tengan crédito el valor de la que no se haga. Por eso, yo creo que está en manos de todos los otros padres de nosotros, las autoridades municipales, las agriculturas, las comunidades particinas y viviendas también en la iglesia. Nosotros, como dirección de cultura, tenemos la restabilidad inspirada. Por lo tanto, hermanos, la tarea continúa. Si bien nosotros hemos concluido con estas bases de declaración, de la tarea de su cuidado y, sobre todo, para la tarea de fortalecer nuestra fe y hacer que la gracia del Señor nos indivine permanente en la construcción y el futuro que viene. Muchísimas gracias. El Templo de San Francisco de Asís de Maras es el núcleo central del proceso de cohesión social que está vigente desde hace muchos años, donde pobladores y tadinos comparten la fe y religiosidad con los comuneros campesinos, repitiendo una convivencia transmitida desde hace muchas generaciones de mareños. La festividad del Patrón San Francisco de Asís congrega anualmente a miles de ludareños que danzan y cantan fervorosamente en honor al patrón. Por esta razón, y sintonizando con el sentir de la población, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Maras, Adriel Quispe Rodríguez, agradeció a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco por la restauración integral del templo, que es orgullo de la población. Hoy día, quiero unirnos a todos, en el primer momento de creador, recibimos con felicidad, recibimos con margar, este templo, esta obra, que ha sido sacrificio de muchos años, de la iglesia y de nuestros abueños. Lo diría, no me lo digo, tal como forma que era, pero ya en los humanos, en los maestros, y en los profesores técnicos del Ministerio de Cultura de México. Reconocimiento y agradeciendo para ellos, porque creo que esta es nuestra religión, esta es realmente adorar, para adorar a nuestro creador, a nuestro creador. y lo único que nos queda, el compromiso de nosotros con los colaboradores, que somos usuarios y diarios, de esta religión, es conservar, no seguir valorando, y mostrar a nosotros del mundo, que tenemos aquí llamadas, religión, y quizás muchas, tenemos también que grabar, tenemos otras. Entonces, hermanos, nos decimos, nuestra tarea, a partir de este momento, es, el compromiso de preservar, el compromiso de preservar, el compromiso, y hacer ver a todo el mundo, que más, tiene su venida, más, tiene, esa hermosura, que podemos presentar, a los hombres del mundo. La Iglesia Católica, aquella que congrega, a la mayor parte, de la población de Maras, también se sumó, al reconocimiento, por la labor cumplida. Monseñor, Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo de Cusco, también invocó, a la población, a cuidar y proteger, este valioso patrimonio. Esta mañana, tenemos que armar, esa esperanza, Maras, tiene el reposo, templo, y de ahí, tenemos que generar, más futuro. El primero, nunca se trata, el uso de mí, como corresponde, a un templo, católico, como centro, de espiritualidad, de formación, policial, y de cultivar, los valores, de los abuelos. Pero también, tenemos que armar, este templo, y creo que esta, debe ser nuestra primera, tarea, y compromiso de todos. no habrá, de un somo, madrino, que no hable, su templo patrimonial, su templo, paroquial. Que se sientan, orgullosos, para que el día de mañana, presegue, y proteja, ese patrimonio, que el día de hoy, lo recibimos, con mucha responsabilidad. Que sea también, un lugar, de educación, en la fe, y también, en el arte, y en la cultura. Que todo lo que, nuestros mayores, están dejando, ahora, expresiones de arte, puedan tomar, parte de la cultura, de los niños, y de los jóvenes, marenos. Que donde vayan, en cualquier, rincón del mundo, puedan decir, yo soy de maras, tengo un hermoso templo, tengo tanta, otra cosa, que eso tengo, más parte, de nuestra identidad, y los demás, tendrán, a ver, esta matamina. Señor, la verdad, señor director, de la dirección, de la concentrada, desde la iglesia, nuestro permanente compromiso, unido a nuestro pueblo, en cuidar, proteger, mejorar, y conservar, este bien, que hoy, ponen en nuestras manos. Muchísimas gracias. Con la restauración, y puesta en valor, del Templo Mayor, de San Francisco de Asís, de Maras, la dirección desconcentrada, de Cultura de Cusco, dio un paso importante, en la recuperación, del patrimonio histórico, de dicho distrito. Para ello, se han reinvertido, los recursos económicos, que capta, nuestra institución, por el ingreso de turistas, a los monumentos patrimoniales. De ese modo, el dinero generado, por el patrimonio cultural, sirve para recuperar, proteger, y preservar, el mismo patrimonio cultural, de la nación.